Muy bien, junto a sus seres queridos. Por ahora, la agenda de este día, porque con una caída en el total de puntajes nacionales y la permanente brecha entre colegios municipales y pagados, esta mañana se conocieron los resultados de la PSU 2017. A partir de hoy comienza entonces a definirse el futuro de los 260.000 postulantes que rindieron el examen con el sueño de acceder a la educación superior. Nilce Silva nos tiene la nota de apertura con todos los detalles de esta jornada. Resultados listos después de semanas de nerviosismo. Es ahora cuando la PSU pasa a ser clave para 260.000 estudiantes que decidieron entrar a la educación superior. El nervio y el temor, eso sí, no terminan. Las universidades y las carreras son exigentes. Cada una tiene su propia ponderación. Por eso el puntaje importa más que nunca. El lenguaje, la verdad, es que veía como engañadora. Estuvo más difícil de lo que esperaba. El lenguaje igual me complicó un poco, pero salió todo dentro de lo que yo quería. Quienes se complican menos son los estudiantes que representan a los 151 puntajes nacionales de este año. El esfuerzo valió la pena para la mayoría de ellos, especialmente para Franco, quien después de ocho años volvió a responder correctamente todas las preguntas en matemática. Y me di esta pausa para estudiar ingeniería, pero siempre pensando en que al terminar estudiar pedagogía. Y tomé la decisión este año de reafirmar mi vocación y mi decisión y postulé a la Universidad Católica. El tradicional desayuno con la Presidenta de la República significó un reconocimiento inesperado. Fotografías de rigor para un momento de esos especiales para recordar. Claro que en ese sentido, estos alumnos solo son una excepción. De acuerdo a antecedentes del Consejo de Rectores, una vez más la PSU demostró la amplia brecha entre colegios municipales, subvencionados y particulares pagados. Y eso queda claro en las pruebas obligatorias. El lenguaje, los municipales alcanzaron en promedio 474 puntos, los colegios particulares subvencionados 508 y los particulares pagados 597. Cifras parecidas se vieron en matemáticas. Eso lamentablemente queda de manifiesto en estos resultados año tras año. Y entonces el esfuerzo a nuestro juicio es mirar hacia las políticas públicas y cómo éstas pueden contribuir a que haya una mayor equivalencia, una mayor simetría. Una prueba que lleva más de 10 años a cargo del ingreso de los estudiantes a la educación superior y que la Confederación de Estudiantes de Chile critica, cree necesario otro sistema de medición. Llevamos 15 años con una prueba que solamente nos explica de qué colegio vienes o cuánto dinero tiene tu familia. Hasta ahora, eso sí, el Consejo de Rectores no ha barajado la posibilidad de cambiar la prueba. Claro que no descartan algunas modificaciones a largo plazo. Debe, por un lado, estudiarse muy bien, reconocer la experiencia internacional y por otro lado, ser comunicado con suficiente antelación para que todos tengan efectivamente la misma oportunidad. De los 261.000 alumnos que rindieron la PSU, 4.000 son inmigrantes. Este año hubo mayor participación de mujeres en el rendimiento. Ellas destacaron el lenguaje, mientras que los hombres en matemática. Si se investiga un poquitito sobre la universidad, cuántos son los años de acreditación, dejará toda la gente postule a instituciones con más de cuatro años de acreditación. La postulación a las instituciones de educación superior se inició este martes y durará hasta el 30 de diciembre en DEMRE.cl. La recomendación es realizar el trámite pausadamente. Una buena decisión podría depender de tomarse las cosas con calma.